Hola querida people, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en mi canal, esto es Vieja que Viaja y quiero mostrarles este lugar increíble, ¿por qué? porque esto es una inmersión en selva aquí en Minca, en plena sierra nevada de Santa Marta, en la cordillera, en la montaña y súper cerquita al mar esto se llama Selva Minca, esto es una reserva privada donde vamos a vivir toda la experiencia de inmersión en selva pero además tener la comodidad de un hotel 5 estrellas, entonces primero les voy a mostrar, vamos a ir subiendo los niveles primero les voy a mostrar lo que es un cuarto que tiene el concepto como de la arquitectura de acá y es mostrar siempre como el paisaje, el verde de la montaña y escuchar los sonidos de la naturaleza así que cuando estemos haciendo silencio los invito a que escuchen los sonidos de los pajaritos, las chicharas y todo lo que se escucha por acá esta es la primera habitación, el resto va a ir aumentando de nivel de arquitectura increíble porque vamos a ver como les mostré en la miniatura de este vídeo una torre en medio de la selva y eso va a ser más adelantico así que quédate en este vídeo hasta el final esta es la primera habitación para cuando ustedes vengan a Selva Minca como ven es mucha construcción de madera, de bambú más adelante también Mauricio, el arquitecto acá nos va a explicar en qué consiste y en qué se inspiraron para hacer esta maravilla entonces miren como vemos hay muchos balcones con muchos espacios para admirar la naturaleza yo me metí acá, está siendo usada esta habitación, me metí acá para mostrarles entonces estamos aquí, si ven los baños tienen como el concepto mucho de los baños al aire libre entonces se siente uno bañándose en plena selva entonces esta es la primera habitación que se llama en el edificio del mirador y aquí también hay mucho espacio para hacer yoga entonces hay varios puntos para hacer yoga, este es uno desde donde me encanta personalmente venir a ver el atardecer ya ha venido dos días y la verdad que la paz que se siente es increíble y allá arriba, digamos al fondo, cuando el cielo está bastante despejado se alcanza a ver Santa Marta y se alcanza a ver el mar o sea, yo ahorita mismo, allá al fondo veo algunos edificios pues más allá, cuando vea este bonito día, está todo despejado, se ve el mar porque, ojo, en ningún lugar del mundo está como la sierra tan cerca a la orilla de la playa, ¿no? entonces, bueno, este es el mirador ayer estuvimos un ratico comiendo cositas, picando y echando chismes no hablando parla, como nos gusta aquí en Colombia este es, miren, un telescopio eso es un telescopio para ver las estrellas miren, a mí, bueno, yo dormí anoche en la torre que ya les voy a mostrar, es como el segundo hospedaje que les voy a mostrar aquí en este sitio y se veían las estrellas, una cosa increíble por lo que les digo siempre como el concepto de los ventanales, de que se vea mucho hacia afuera permite ver todo eso, entonces se veían las estrellas súper bonitas, a mí la verdad que me fascinó mucho esos espacios que permiten ver las estrellas porque a veces en la ciudad hay como mucha contaminación lumínica que nos deja como apreciar un poquito más de, no sé, de tantas maravillas que tenemos así que ahora vamos a ir a la recepción de Selva Minca les recomiendo muchísimo este hotel, lo encontré en Airbnb me pareció una locura apenas lo vi y apenas se está abriendo no, entonces dije, no, esto tengo que mostrarlo porque vale totalmente la pena esta es una salita de espera hay varios libros en distintos idiomas si les gusta practicar y este es el restaurante, por cierto muy delicioso aquí está la señora Selmira, mejor dicho, es una artista en la cocina hoy comimos callelle, comimos huevos, comimos un montón de cosas súper deliciosas entonces aquí, bueno, estamos saludando a todo el mundo y aquí estamos con Catrin, quien es bióloga marina especializada en conservación y nos va a explicar un poquito de la filosofía de todo este lugar así que paren bolas mientras vamos caminando hacia el siguiente punto entonces cuéntanos un poquito de la filosofía de aquí, de este lugar la filosofía de este lugar está basada en que la gente venga y comienza a tener una experiencia como de manera natural que se puedan adentrar a la naturaleza entendiendo el concepto de lo que es cuidarla, quererla y conservarla estamos en este momento en Minca que es parte de la Sierra Nevada la cual es una reserva de la biosfera entonces es muy importante cuidar el bosque y restaurar lo que ya hemos degradado un poco en estos lados Selvaminka se encarga de restaurar el bosque y de conservarlo y asimismo ofrecer a sus huéspedes y a sus visitantes una linda experiencia y entender qué es el bosque seco tropical y por qué debemos cuidarlo acá en esta área que estamos cruzando es el área que estamos rehabilitando y restaurando el suelo ya que era un área dedicada para corte de pasto para ganado este pasto es bastante invasivo entonces nos ha tocado hacer un trabajo muy ardo y poco a poco ir restaurando el piso porque ha realmente quitado mucho nutriente y fertilizante natural de lo que necesita el bosque para volver a crecer acá por este jardín que estamos pasando estamos mirando lo que son las flores del bosque tenemos el bijao, los plátanos, cúrcumas, aves del paraíso, ginger diferentes especies que nos brindan muchas sombras lo cual nos genera una humedad y permite que los hongos lleguen al piso estos hongos comienzan a degradar lo que está ahí llama bacterias y otros microorganismos que nos permiten comenzar a restaurar el suelo lo que nos va a dar nutrientes y podemos comenzar a generar otra siembra para otras especies nativas del área también estamos haciendo en algunos sitios siembra de las plantas medicinales que tenemos también en el área como para retomar un poco lo que son los procesos ancestrales de la cura con las hierbas es importante porque el área pues también es parte de los indígenas que la habitan y ellos tienen bastante conocimiento sin embargo nosotros también queremos retomar ese conocimiento y usar cosas que ellos también usan la naturaleza nos brinda cosas como esto que es el cilantro es cilantro salvaje pero funciona perfectamente para la cocina y pues es lo que como dijimos arriba mira usa también productos que tenemos acá esta es la torre 2 acá vamos para torre 2 bueno vamos ahora sí a ver un alojamiento increíble que no creo que encuentren no creo que encuentren en otro sitio de colombia entonces vamos a conocer las increíbles torres de bambú de aquí de selva minca entonces vamos allá y nos están esperando hola mauricio cómo estás adelante bueno mauricio es artífice de todo esto nos va a explicar un poquito en qué consiste y por qué diseñaron toda esta maravilla bueno lo que están viendo es una experiencia única adelante vemos un lugar inspirado en la naturaleza y construido con elementos totalmente naturales es un hiperboloide construido con guagua colombiana por artesanos colombianos y con diseño colombiano es una arquitectura sostenible totalmente adaptada al entorno como vemos en su diseño es bastante armoniosa con arquitectura e invita a conectarse con la naturaleza bienvenida y disfruta gracias vamos a quitarnos aquí los zapatos ojo porque bueno aquí mismo dice pueden ver hay que dejar los zapatos abajo para no ensuciar arriba entonces vamos a quitarnos esto y vamos a mostrarles aquí en el primer piso queda el baño entonces bueno vamos a entrar lo que les decía el concepto de los baños al aire libre entonces imagínense ustedes entrar acá estar de unos enjabonando y vean que tal el sonido ahí les muestro el sonido del río los pajaritos y mejor dicho todos estos sonidos van cambiando a lo largo del día entonces de verdad que no sé yo venía con otra idea de vinca yo dije bueno llego al hotel tal salgo a conocer y tal pero es que de verdad con este hospedaje le da uno ganas de no moverse y disfrutar al máximo este sitio tan espectacular este es el segundo piso ahí les dejé un poquito en silencio para que escuchen tantos sonidos que se sienten por acá miren entonces esta es la cama yo dormí en otra torre está un poquito desordenada así que por eso no los llevé a la mía pero entonces uno se mete acá y está adentro del mosquitero ¿no? porque esto sigue siendo selva o sea tampoco se imaginen que no se van a encontrar ningún bicho ningún insecto porque esto es selva está abierto totalmente pero el mosquitero lo protege a uno durante la noche entonces está súper bien entonces imagínense uno a ver vamos a hacer el ensayo ¿no? vamos a hacer el ensayo de acostarnos acá y... para que vean cómo se ve todo esto es de verdad que es una cosa impresionante impresionante si no se las recomendarán de ariaca me parece me fascinó súper fascinó entonces bueno aquí tienen una salita aquí hay una neverita ven y tienen realmente tienen como todas las comunidades de un sitio digamos más de lujo pero estando en plena selva entonces por ejemplo recomendado para la gente que yo sé que hay gente que tiene muchas ganas de conocer la sierra y por lo tanto averiguan en planes como el tour a la ciudad perdida arriba en la Sierra Nevada lo que pasa es que este tipo de tours digamos no son para cualquiera porque son digamos de bastante esfuerzo físico aquí en Selva Minka pueden entrar digamos pueden llegar yo llegué en taxi desde el punto que le llaman aquí en el McDaniel le llaman a Matoco las afueritas de Santa Marta y ahí agarré un taxi entonces un taxi que lo lleva uno lo trae uno por 50 mil pesos no les digo el precio en dólares porque el dólar está cambiando acá de rato así que no sé pero 50 mil pesos del momento cuesta desde la bomba de Mamatoco el taxi para venir hasta acá entonces el taxi perfectamente lo deja uno en la puerta del hotel que se llama como es nuevo es Selva Minka ay miren quien nos está esperando hola si hay unos peritos todos lindos entonces ahora vamos a bajar a una plataforma entonces las plataformas son otros hospedajes que encuentran aquí en Selva Minka no solo están las increíbles torres de bambú que ya les mostré son varias miren son varias vamos a verlo desde arriba vamos a verlo desde arriba entonces son varias torres que allá las pueden ver varias torres pero no solo hay torres hay unas cabañas que también he probado también se las recomiendo mucho porque son cabañas en madera entonces también tienen todo el concepto de los ventanales no tienen vidrio sino que tienen rejilla y también permiten escuchar todos los sonidos de la selva realmente es una cosa increíble de verdad entonces vamos a llegar a esta cabaña que se llama Gairaca también usan los nombres también de las zonas alrededor eso me parece bastante importante el hecho de que la gente local trabaje acá aparte en la cocina que ya les mostré a la señora Selmira que es una genia de la cocina que es comida vegetariana pero tiene un toquecito local súper delicioso también me parece importante eso que contratan gente local usan los ingredientes de la zona entonces también es como no sé como un retiro de verdad pero al mismo tiempo con cositas locales entonces bueno buenas hola adelante aquí está Mauricio que nos va a explicar otra vez en qué consiste como esta otra arquitectura de estas cabañas bueno me estoy quedando los zapatos porque la primera vez que hay no me fijé que hay que dejarlos acá y entonces embarre todo el... embarre todo el... bueno esta es mi favorita aquí me hospedé yo como pueden ver se prepara uno café hay suministro de café todo el tiempo tenemos una colección de libros para que todos escojan sus libros hay juegos de mesa y esta es una cabaña que es como una casita en el árbol como podemos ver está a la altura de los coquitos de los árboles puede uno ver tucanes y una cantidad de animales, pájaros espectacular en este momento entonces esta es mi favorita sigue adelante muéstralo a mí también me super encantó pero vamos a ver cómo... hey muchachos quédense vamos a ver cómo se ve desde afuera para que ustedes también vean cómo es la cosa entonces miren recordarles que este es un video 360 o sea ustedes apenas vean el video pueden ir moviendo con el dedito, con la manito pueden ir moviendo a la derecha o a la izquierda y pueden ver todo lo que está alrededor entonces esta es la cabaña esta es la cama hey les recomiendo las camas de verdad súper cómodas ya las he probado las de la torre de acá y súper cómodas en la noche hace un poquito de frío así que tráiganse una chaquetica para abrigarse porque ya el vientecito aunque no parezca que hace bastante calor en el día pero en la noche sí hace frío entonces tráiganse una chaquetica entonces vean esta es la cama como les dije del mosquitero y arriba me encantó esta especie de jático es como un segundo piso que según nos explicaban era por si traen niños entonces esta cabaña es súper familiar o sea totalmente familiar y si traen niños traen un colchoncito lo ponen acá o la pueden usar para no sé juegos de mesa o lo que quieran entonces vean este segundo piso también con todo el concepto de los ventanales para ver la naturaleza afuera miren la maquita mejor dicho esto es concepto relax total o sea aquí aquí deben venir para desestresarse pensar en otras cosas ay bueno también también me encantó este tema de que no haya vidrio sino estas cortinas especiales entonces se cierra por la noche para generar un ambiente más privado cerramos estas puertas y cerramos las cortinas y queda totalmente cerrado y privada la habitación y en el día pues parece como si estuvieras en un deck si exacto y adicionalmente tenemos el mosquitero que te protege para los mosquitos si excelente entonces ey pero eso no lo es todo eso no lo es todo porque también tiene cocina baño vamos a mostrárselos ahora mismo porque si ustedes quieren cocinar aparte sus cosas porque recordemos que está incluida la comida entonces tres comidas están incluidas les voy a dejar el link para que reserven cualquiera de estos de estos hospedajes las tres habitaciones que les estoy mostrando en el primer comentario de este vídeo listo pero entonces si quieren cocinar algo aparte de las comidas que ofrecen acá entonces pueden pedir a la recepción una cocinética y ellos les dan una cocinética de un puesto fue lo que yo hice y uno puede cocinar acá entonces aquí tiene uno miren la cocinética que está súper yo la verdad yo me hice unos pancakes aparte me gusta comer mucho y tienen varios elementos la cafetera el hervidor de agua las otras cositas este es el baño entonces miren el baño al aire libre o sea también el mismo concepto de bañarse acá se enjabonan no sé qué y viendo a todo este verdor hey si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte a este canal en el canal tengo otro vídeo 360 de otro sitio que también me gusta mucho aquí en la costa colombiana que era como es uno de los hostales más famosos de colombia que es el costeño bicho entonces te dejo ahí el link al otro vídeo 360 y recuerda que también tengo otros vídeos normales en que estoy explicando cómo llegar etcétera entonces también te invito a conocer el canal y suscribirte listo entonces bueno eso eran esos eran los hospedajes que quería contarles aparte de eso tienen planes para salir de acá a las cascadas aledaños de vinca mejor dicho estaba realmente para no moverse de acá muchísimas gracias por acompañarme hasta el final suscríbete chao chao